hola chicos en este capítulo de hoy vamos a abrir todas las cajas de corrección bueno si casi todas ya me había abierto una antes así que bueno vamos a comenzar tratar de hacer esto rápido porque ya me estoy quedando sin batería vemos se supone que tenía 343 cristales vamos a ver cuántos me junto trataré de ir lo más full que se pueda apenas voy a las 5 y creo que son 35 pero aquí ya se hubieran sido todas las recompensas de la paz y el poder bueno hasta ahora solamente llevo el pantón de legendario que me voy a ver si consigo otro me dieron el pollo que llevo el pantón de un pollo pero espero que Ustedes saben que yo lo hago directo, sobre todo no me voy a caer de batería perfectamente. Así que también por qué no habría caer de batería. No hay nada más contento. Llevo el freeze en mi bloqueador. Ok, llevamos 12 legendarios. Voy a hacer un porger de un domingo. Y desde los presiones comunes se han vuelto a hacer un porqué de detrás. De 2 y de 3, como tampoco está tan mal eh. Miren, se dieron el blade. Más legendarios eh, ya tenemos que 18 legendarios. Y ahí si escuchan verdad, tengo una tortillería en la ruta, así que puedo salir aquí a la huelga y ya tengo las tortillas fijo en la ruta. Fijo, pero unos tacos. Ya vienen unos tacos de cargaritos, no sé, o de barbacoa ahí. Ay, ya me siguen más. Fíjense que estoy creciendo este video de... ... por... ... por casi... ... por casi... ... son como las 7. ¿Pero por qué me desperté tan temprano? Pues... ... eh... ... porque se me hace tarde para el evento, así que tuve que levantarme muy muy temprano. De hecho llevo 100... ... que tengo. Todavía me quedan... ... eh... ... 15 energías. Así que para... ... para... ... más tarde yo creo que... ... ¿me podré levantar? No es 140. 140 me quedo desde 140... ... ah... ... a... ... a no sé... ... a... Hay veces... ... que llevamos... ... a... ... 27. ... de 15... ... que se me va a tomar... ... de 15. Uff... ... ya estamos... ... muy... ... cerquísimo... ... y todavía no... ... y todavía no desbloqueamos. ... este video... ... ... ... Ok, esperaba que salga una cartita por ahí, ah no, que son 36K, ¿esto qué es? Ah, no sé de quién sea. Ok, me quedé con 18 castitas legendarias de las casas correctas normales, que ahora viene esta. Esta broma, sí, lentamente. Después de tratar mucho de desbloquear el Blue Centurion, me lo dame cada rato, ¿no? Ah, ¿qué me dará, qué me dará, qué me dará? Vamos, eh, bueno, la verdad es que ya tengo casi todos, ojalá que me den al Daybone, para que lo desbloquee y, bueno, igual haga un video del Daybone. Así como he hecho con cada desbloqueo de cada legendario. Y no, ¿verdad? Bueno, al menos ya lo puedo subir hasta el 3. Así que me dieron 28 cartitas legendarias. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Nada mal. 28 cartitas de, ¿qué será? 3,6 cajas. 6. Técnica. 就是 la primera cuenta, ¿no? Todo lo que nos acuenta. Bueno, espero poder grabar otro video como este, pero es de cuenta más pequeña. Así es. Esto es de la más pequeñita la de Barbie Interprett. ¿Es mi daño o quizá es mi daño? ¿O por qué soy quizá 127? ¡Ay dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!